¡Vamos! Nos encontraremos sin saber por qué o para qué ¡Vamos! Carlos Fuente Alba, tu alba es nuestra fuente Que brota desde el cielo para iluminar a nuestra gente Fuente que nos brindas la esperanza Unión de justicia y libertad Espera que el suelo no nos alcanza Queremos trabajo, educación y dignidad Carlos Fuente Alba, tu alba es nuestra fuente Que brota desde el cielo para iluminar a nuestra gente Alegre cantaremos, el canto también es lucha Los brazos vienen alto, asustan a quien nos escucha ¡Vamos! 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 ¡Vamos!